Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, el día de hoy vamos con un video bien polémico en donde el mismo Gustavo Bolívar dice varias mentiras en su supuesta rectificación que hace en contra del señor de las acusaciones, perdón, que hace el señor Bruno Díaz, en donde lo llama o lo trata como estafador. Bueno, vamos a ver sus mentiras, empecemos. Bueno, su primera mentira es decir que el hotel no es de su propiedad, dice primero es de mi propiedad y después dice que es de la familia de él, entonces ahí hay una mentira, la primera y la más pequeñita de todas de las siguientes que vamos a ver a continuación del video. Miremos la frase. En el hotel de mi propiedad, en el hotel de mi propiedad, propiedad de mi familia. Y el señor Gustavo Bolívar, propietario del inmueble al cual nosotros le arrendamos el hotel. Bueno, señor Gustavo Bolívar, ¿es de su propiedad o es de propiedad de su familia? Eso es muy fácil de identificarlo. Vamos a la cámara de comercio, sacamos una cámara de comercio en la cámara de comercio de Girardot, ya tenemos la matrícula, vamos a hacerlo, en estos días vamos a ir hasta Girardot, vamos a sacar la matrícula y vamos a ver si en realidad usted sigue siendo el propietario o si en realidad o lo que está pasando es que usted está cambiándole la razón social al hotel o le está cambiando de propietario al hotel o está haciendo algún tipo de triquiñuela para que no le vaya a pasar nada a su hotel o le están dosando a otra persona, en fin. Lo que saben hacer ustedes, no sabemos todavía, es presuntamente, presuntamente, que esto puede estar ocurriendo. Otra de las mentiras es cuando Gustavo Bolívar dice que le entregó 40 millones de pesos a Diego Andrés, el hijo de Bruno Díaz, y en realidad, al parecer, le entregó solamente 20 millones de pesos. Vamos a ver cuando Gustavo Bolívar dice que le entregó 40 millones de pesos. Él me exigió una cuota inicial de 40 millones de pesos que yo le cancelé, le pagué en su totalidad. Para quienes no han tenido la posibilidad de ver el video de Gustavo Bolívar tratando de salirse de todas las acusaciones que le hizo Bruno Díaz en un video, también a través de las plataformas sociales como YouTube, pues este señor, Gustavo Bolívar, pone al exgerente o a la persona a quien le había alquilado su hotel, lo puso a hablar, le pidió el favor de que le hiciera un video. Pero entonces, aquí es donde vemos la mentira. Gustavo Bolívar dice que él le entregó 40 millones a Andrés, a Diego Andrés, el hijo de Bruno Díaz. Y este señor, que debía estar informado exactamente de todos los movimientos financieros del hotel, dice que únicamente le entregaron 20 millones. ¿Quién estará mintiendo? ¿El señor Gustavo Bolívar, que ya lo hemos visto, que ha dicho varias mentiras? ¿O el señor Henry, que dice que solamente fueron 20 millones? Vamos a dejar el fragmento donde el señor Henry habla acerca de esto. Y el señor Gustavo Bolívar, propietario del inmueble al cual nosotros le arrendamos el hotel, hizo el pago de la primera cuota inicial, que fueron 20 millones de pesos. La primera cuota inicial, que fueron 20 millones de pesos. Él me exigió una cuota inicial de 40 millones de pesos, que yo le cancelé, le pagué en su totalidad. Que yo le cancelé, le pagué en su totalidad. Otra de las mentiras que dijo Gustavo Bolívar es que el mismo día, el mismo día en que se había enterado del fallecimiento de Diego Andrés, que fue el 18 de abril de este año, se había comunicado con Bruno Díaz. Lo vamos a desvirtuar facilito. El día que Diego desafortunadamente dejó de existir, que por los medios se proliferó la noticia de que había sido por COVID, ese mismo día le escribí al señor Bruno. Ese mismo día. Ese mismo día. Ese mismo día. Ese mismo día. Bueno, mucha atención con el siguiente fragmento de video de Gustavo Bolívar. En donde dice, él dijo anteriormente que le había escrito el mismo día que se enteró de la noticia al señor Bruno Díaz, lamentando el fallecimiento de su hijo. Pero luego muestra un supuesto mensaje que le envió a Bruno Díaz diciéndole, primero, que le iba a pagar la deuda. Segundo, que lamentaba mucho lo de su hijo. Si ya se había lamentado, ¿para qué le recordaba a Bruno Díaz lo que le había pasado a su hijo? Y tercero, mucho ojo con la imagen, es que el último mensaje antes de ese 18 de julio, no es enviado por Gustavo Bolívar, sino que se lo enviaron a él. Bien, fíjese bien en la conversación de WhatsApp que muestra el mismo Gustavo Bolívar. Voy a resaltarlo para que ustedes se den cuenta y voy a tratar de organizarlo para que se den cuenta otra de las mentiras de Gustavo Bolívar. Miremoslo. En junio volví a escribirle, o en julio. Bruno, reunámonos para mirar cómo le voy a hacer los pagos, porque me toca asumirlos a mí porque el hotel está quebrado. Tampoco me contestó, aquí está el mensaje. Luego Gustavo Bolívar, en otro apartado de su video, presuntamente le condona la deuda al señor Henry, es decir, le perdona toda la deuda al señor Henry, pero después, veamos esa parte, veamos la parte donde él dice que le perdona la deuda al señor Henry. Vamos a ver. En la que le expreso a mi arrendatario mi solidaridad y le ofrezco condonarle las deudas por el arriendo, porque yo no puedo ejecutar una persona que no tiene cómo pagar. Excelente, qué buen corazón el de Gustavo Bolívar, presuntamente. Bueno, luego dice que él no puede pagar a Bruno Díaz porque el señor al que le perdonó la deuda no le ha pagado a él. Entonces, otra de las mentiras de Gustavo Bolívar. Vamos a ver cuánto se lo dice. ¿Cómo le voy a negar una deuda al chico? Lo que pasa es que el señor del hotel que quedó de pagar no pagó. Bueno, y aún así, después de haberle pedido a su amigo Henry o a su arrendatario Henry, que le hiciera un video donde explicara la situación, pues como ustedes se dieron cuenta después lo echa al agua. Sin embargo, Henry, pues muy inocente, dijo lo siguiente. Vamos a ver. Donde el señor Gustavo Bolívar, muy gentilmente, no nos cobró el arrendamiento del hotel porque pues no había ingresos ni nada. Bueno, y así terminamos este video. Ya el análisis va por cuenta suya. Lo único que quiero dejar aquí en contexto son varias cosas. La primera es, si este señor es tan mentiroso, supuestamente tan mentiroso, pues no sé qué hace una mano de personas siguiéndole, creyéndole sus mentiras. Yo creo que Bruno Díaz ha sido una persona muy correcta, muy directa. Le dijo las verdades en la cara, aunque no le dijo el nombre, pero sí le dijo sus verdades en la cara. Lastimosamente, la gente sigue creyendo en él y en Gustavo Petro. Vamos a ver hasta dónde le llega. Yo creo que con esto, como pasa al final del video de Bruno Díaz, se le va quitando todo esto. Ahora, yo lo invito, señor Gustavo Bolívar, a que usted acepte la invitación que le hizo Bruno Díaz. A que haga un capítulo de los Gustavos, es hasta risible esa vaina, de los Gustavos, en donde usted le invite a Bruno Díaz, invite a Gustavo Petro, esté usted y estén dos jóvenes que lo sigan a ustedes para que este señor Bruno Díaz le diga tres cositas en su cara que todavía tiene que decirle de acuerdo al presuntamente. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales y hasta el próximo video. Chao. Gracias. 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 Gracias.